Clases de ballet, de jazz, de Patti's Jazz. Hola Patti, te queremos... Ay, qué traigo, es que... Hola. Es la cama de Patti. No, yo entiendo la cosa. Y lo que ha luchado por esto. Éxito. Y por favor, Patti, el mayor de los éxitos y muchas felicidades. Que nos vaya todisísima. ¡Maios! Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Oigan, este... Patti y yo estamos muy emocionados, muy felices que han llegado y que estén aquí con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un día muy importante, este... Para bailar. Esto para nosotros realmente es un sueño. Y ya, pues, ya he hecho la vida. ¿Sí? Ahora, gracias al apoyo de los muchachos de D&T, que son alumnos de Patti, van a ser, este... Un número de los últimos espectáculos que estuvieron. Y espero que les guste mucho. Después, nuestra delante va a haber otro... Y finalmente, va a haber, este... Otro número de baile de salón. Que espero que en cuanto acabe, ya todo el mundo, pues, le entre y le sigo a bailar. ¿Sí? Están todos importantes. Entonces, este... Policía de Paz Patti, que darme las palabras. Y muchas gracias. ¡Gracias! Gracias a todos por participar en este día tan importante para mi hermanito, para el corazón. Como mucho para que no se suscribieran al disco hoy, hay que dar grandes gracias a la familia de Jorge, al señor Jorge Rodríguez, a la familia de Jorge. Muchas gracias por creer en nosotros. Gracias por creer en nosotros. Gracias por creer en este espacio de danza y un espacio de cultura también, ojalá que podamos compartir mucho de lo que nosotros sabemos a todos. Quiero dar gracias a Juan. Este día, con todas nuestras maravillosas aventuras artísticas y con espectáculos musicales y avanzales, que son nueve años trabajando como Ana, es una maravilla de personas, y bueno, pues todo mi trabajo en México, tengo que dar las gracias. También quiero dar las gracias a mis alumnos que están allá afuera, que van a bailar mis papás, que son hermosos, son lindas, que hay muchos también. Mis alumnos, mis chavos del texto, son lindas, los amo, los amo, los amo todos. Son muchas horas en sus caminos y ahorita les van a dar una pequeña muestra de lo que saben hacer, fue un poquito de lo que yo les desegué y ojalá que van a bailar. ¡Gracias, chavos! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Gracias y gracias a mis maestros que aceptaron hacer parte de este equipo, ¿no? Muchos a mis maestros, a Alfredo, después de eso vamos a nombrar. Muchas gracias. Gracias a mis amigos, todos los amigos, a Rodolfo, todos mis amigos que están por aquí. Todos son mis amigos, muchas gracias a todos. Y gracias a los maestros que construyó este lugar y a todos los trabajadores que hicieron la obra. Y que le dieron muchas gracias en tres meses menos, ¿verdad? ¡Gracias! Muchas gracias por construir este espacio para nosotros. Muchas gracias. Y gracias a todos. ¡Nos más de un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!